Nos vamos ahora a anillas con Brasil, Lucas Wittencourt. Como les explicaba el entrenador, lo ayuda a colgarse en las anillas y lo deja colgando sin movimiento. En ese momento él puede comenzar su serie. La idea es realizar ejercicios de cada una de las familias que son de fuerza, de equilibrio, mantenciones, impulsos. Y que las anillas no se muevan de su lugar. Si fijan él, después de todos esos mortales, queda marcando y las anillas no quedan como un balancino, como un columpio. Hay un pequeño. Lo otro es que al tomar las anillas no puede flectar las muñecas, porque eso tiene un descuento. Porque hace que no haga tanta fuerza el gimnasta. Y ahí sale con un muy buen doble mortal adelante, Carpado.